De esta forma, la unidad del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social, DIPGIS y la Cooperación Suiza consolidan una alianza que beneficiará a todos los municipios de La Paz. Estamos presentando los avances 2021 y la planificación 2022 de un grupo de siete proyectos financiados gracias a la cooperación extranjera, en particular, en este caso, la cooperación suiza. Uno de los aspectos más importantes de esas investigaciones es, además, la temática. La investigación aplicada al cambio climático es uno de los temas que son fundamentales en la lucha a lo que estamos viendo en las últimas décadas, a un cambio que conlleva en el agua, en las precipitaciones, en la soberanía alimentaria. Efectos graves y a largo plazo en la población del mundo, en particular, en el específico de Bolivia. Como primer objetivo, lo que buscamos es fortalecer las capacidades que tengan las universidades para realizar investigación. Eso no es un trabajo sencillo, puesto que, al ser universidades públicas, muchas veces tienen que pasar procesos administrativos complejos, los cuales, felizmente, en el caso de la UNSA, los han resuelto bastante bien y, digamos, tienen procesos que se adaptan a lo que es la investigación. Eso es un objetivo esencial. Hay objetivos también importantes en relación a la incidencia que queremos tener en la política pública a través de la investigación. Y, por supuesto, como algo, digamos, como un objetivo mayor también es aportar al conocimiento del tema científico-técnico en el tema de investigación y en cambio climático. Gracias. 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 Gracias.